¿De dónde salió Blue Smurf Cat? Bueno, no tengo ni idea, pero estos son los mejores videos del meme que se hizo viral en las últimas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, no falles el tiro. ¡Suscríbete y dale like a Villa Melones Show antes de irte! Te dejo el increíble entrenamiento de Holland. No vas a poder creer lo que hace este tipo. Te ha hablado Alex Victoria. ¡Hasta la próxima, crack!